Deportivo Municipal cerró la temporada 2022 de la Liga 1 ubicado en el duotésimo casillero del puntaje acumulado y sin lograr una clasificación a torneos internacionales por dicha razón el club espera cobrarse la revancha con un 2023 con mayor protagonismo es por ello que en la academia buscan armar un plantel competitivo para encarar la Liga 1 de la mano del entrenador el argentino Ángel Comiso quien se ha hecho cargo del primer equipo durante toda la pretemporada dicho todo esto los nuevos jugadores del Deportivo Municipal para la Liga 1 del 2023 son Jair Céspedes proveniente de Binacional Steven Riva de Neira arquero proveniente de Carlos Manucci asimismo arribaron Cristian Flores y también Jair Toledo también llegan a la franja Cristófer Olivares delantero que jugó en Sporting Cristal también de la Florida llega el volante Diego Soto también van a Municipal Fernando Evangelista defensa proveniente de Quilmes Orlando Gaona extremo proveniente del Nacional de Paraguay Leonel Ruggel defensa proveniente de Universitario de Deportes Fernando Pacheco delantero que viene del Emen de Holanda Pablo Erustes delantero proveniente del Atlético Perú de Argentina y Francesco Cabaña defensa procedente del Atlético Grau de Piura y Francesco Cabaña